Música Vamos a empezar con el molde que tengo por aquí Este molde es de la tienda de Walmart Es un molde muy sencillo Y también es muy económico Pero a mi me gusta mucho porque A la hora de que preparan sus gelatinas Las gelatinas quedan con una presentación muy bonitas En este molde yo he preparado varias gelatinas Como la gelatina de Durazno Combinada con queso crema Este molde yo lo ordené por medio de Ebay A un precio muy económico también Yo les recomiendo que visiten esa página Ya que van a encontrar muchos moldes De diferentes tamaños, diferentes precios Aquí tengo unos cortadores que no son moldes Pero son perfectos para las gelatinas Y quiero aprovechar un momento para darle gracias A mi amiga Beritos Robles Que muy amablemente y muy cariñosamente Ella me mandó estos cortadores Y estos cortadores los pueden encontrar En Estados Unidos En una tienda de Dollar Tree Me parece que allí ella los encontró Si no me equivoco Este molde yo lo encontré En una tienda que se llama Michaels Aquí en Estados Unidos Pero si ustedes están fuera de Estados Unidos Ustedes lo pueden ordenar por Ebay Allí también yo los he visto Aquí tengo unos mini moldes Son unos vasitos individuales Son de la compañía de Tupperware Y quiero aprovechar para darle el agradecimiento especial A mi hermana Jackie Que ella fue la que me regaló estos moldes muy hermosos Todavía no los he estrenado Pero estoy muy ansiosa por hacer unas gelatinas En estos vasitos Y ya les estaré haciendo un video Este molde es en forma de corazón Es perfecto para el día de San Valentín O para cualquier otra ocasión Este es de la tienda de Michaels Pero ustedes lo pueden encontrar En la tienda de Walmart De Target Y es de la marca Wilson Aquí tengo un topper que es redondo También es de la marca de Tupperware Este molde O este topper no necesariamente Es de gelatina Pero a mi me gustó Porque a la hora de hacer la gelatina La gelatina resbala fácilmente del molde Así que si ustedes tienen algún topper en su casa Que sea de plástico Y que sea redondo Ustedes lo pueden utilizar Para hacer las gelatinas Ya que será muy fácil A la hora de desmoldar Aquí tengo un molde de bebé Es de silicón Y es muy fácil para desmoldar Este yo lo compré con la señora Marcela Así que si gustan ordenar uno Yo les voy a dejar su información En la cajita de abajo Y por último les tengo este molde por aquí Este molde lo acabo de ordenar Con la compañía de Tupperware Este me encanta Porque tiene su tapadera En la parte de arriba Donde se puede levantar la tapadera Y la gelatina va a desprender fácilmente Al plato o a la charola Y el molde no es muy grande Es aproximadamente de un litro Tiene su tapadera por aquí Para taparla cuando la llevan a refrigerar Y me encantó también porque tiene un platito Ustedes van a desmoldar la gelatina Y la gelatina va a quedar encima de su plato Ya no se tienen que preocupar Por ponerla en otro plato Ya viene con su plato Viene con una tapa en forma de corazón Viene con otra tapa en forma de árbol Para navidad Aquí esta otra en forma de una rosa También viene con esta tapa Que es en forma de una estrella Así que vienen con cuatro tapas De diferentes diseños Todo esto me vino con estos dos Con estos dos mini moldes Son unos moldes pequeños Donde preparas la gelatina La puedes servir aquí mismo O también la pueden voltear Y servirla en un platito Me encantaron Todo esto por el precio de 20 dólares Se me hizo una oferta muy buena Así que quise aprovechar Bueno amigos y amigas Esto es todo por hoy Les doy muchas gracias por ver mis videos Cualquier otra duda o pregunta que tengan Por favor no duden en dejarme saber Espero que este video les haya ayudado Para que ustedes también puedan encontrar sus moldes Y nos vemos hasta la próxima Con una nueva receta Adiós Adiós Adiós